Música Bien amigos, retornamos con Erick Cosares en Perfiles. Entonces Erick, bueno estábamos hablando de tu labor y justamente de manera particular tú mencionaste a Gonzalo Núñez, Batman y Robin, la pareja que quizás lo vemos por todos lados, ¿es tú amigo, lo consideras como tu amigo más que como un compañero de trabajo? No, Gonzalo es de mí, mi padre Gonzalo, yo tengo muy... ¿Es un amigo que llega a tal punto de qué? ¿De ir a comer a las casas, de salir a jugar los películas? No, no, con Gonzalo yo somos muy parecidos en ese aspecto, somos este... Yo he aprendido muchísimo de Gonzalo, muchísimo, lo bueno y lo malo, por ejemplo a manejar, mal, manejo mal. Me dicen, todo el mundo me habla que... No, Gonzalo se ve en colpas, se usa las veredas, no, no, es un peligro volante, no, es un gran caña, es muy hábil para manejar, pero es... es un Simpson, yo digo que es un Simpson, y él me enseñó a manejar, más o menos, entonces tengo muchos vicios de Gonzalo, no, pero Gonzalo es un... yo loco de ser un amigo, yo siempre... yo creo que la química entre él y yo ha funcionado al aire, esencialmente porque nos hemos cuidado siempre, nunca ha habido... hay veces que hay parejas televisivas que el uno lo quiere cerruchar al otro, nunca, nunca, a mí me ha tocado mil veces, mil veces ver a Gonzalo como se va a 30 mil lugares fuera del país, y yo digo, yo también me tengo ganas, pero yo sería incapaz de ir a meterle caña, ¿me entiendes?, a caña, que se caiga o que yo vaya por él, yo sé perfectamente mi lugar, yo sé que tendré mi momento, mi espacio más adelante, yo sé que él lo está disfrutando hoy, y me parece súper que lo esté pasando hoy, y en su momento yo seguiré su ruta, o cada cual irá por su camino. Y eso ha hecho, disculpa Erick, que tengan cuánto tiempo ya trabajando juntos, cuántos años? Ya vamos casi por los ocho años, ocho años, y hay una química al aire que la gente cree que nos llevamos mal, muy por el contrario, nos llevamos súper mal. Muchos pueden pensar eso, en todo caso relacionarlo a eso, por el éfasis que se ponen algunos, que es normal, que afortunadamente ustedes no fingen nada, no es como que si dos amigos no tienen una misma opinión, y la van a conocer. Pero, yendo, no creo ya a la parte, yo no creo que vaya a ir susceptibilidades ni a por el estilo, pero lo que pasó en aquel pequeño episodio, que lo recuerdo claramente, porque yo, como te confesaba en la entrevista, escuchaba Radio Miraflores, y estaba haciendo mi trabajo, volteando la oreja, porque obviamente, en aquel instante, este, se subieron los decibeles, ¿no?, el comportamiento de cada uno. ¿Qué pasó en aquella discusión que terminó incluso hasta en una discusión, pocas veces viste en la radio, o pocas veces escuchaba en la radio? Nos mandamos a la mierda. Sí, realmente se mandaron a la tur, ¿qué pasó? ¿Qué cosa, perdóname, qué he hecho de malo? ¿Qué he hecho de malo? ¿Qué he hecho de malo? Es que tiraron una bomba atrás de un periódico, para no quemarte tú. Ah, no. Eso es. ¿Y qué cosa es, este, citar un diario? ¿Cómo citar un diario? Es poco hombre. Citar un diario es poco hombre. Es que, Erick, si es que... O sea, los pocos pensamos franelero, el carajo, hombre. ¿Tú defiendes esa posición en este momento? No la defiendo. ¿Quién en este momento deja de trabajar en fútbol en América? No la defiendo. Porque esta es la posición que tengo yo en este momento. No la defiendo. Creo que estás hablando por última vez en este programa. No la defiendo. Ok, vamos a la pausa y regresamos. Ya salen. Realmente se mandaron a la tur. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el programa que teníamos con Gonzalo era... Fútbol en América de Red Meras Flores, claro. Pero era un programa deportivo, pero que era más un reality. Un magazine, ¿no? Ya de momento ya era más que un programa de fútbol, era un reality de dos. De dos tipos que hablaban de fútbol muy caliente, muy caliente. Ajá. Y en ese momento, este... Siempre teníamos discusiones y a la hora de la pausa... Nos hemos peleado mil veces más en la radio que en la tele. Mil veces más. Pero ya cuando acababa, seguíamos discutiendo, ta, 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 ta. Y hablamos un rato y ya hablamos otro tema y se acababa. O sea, el tema acababa ahí, terminaba ahí. Ajá. Ese día teníamos una posición ahí muy divergente ambos. Y este... Y Gonzalo se picó. Yo me piqué. Entonces, ese programa que nosotros hacíamos siempre al límite, porque siempre discutíamos, pero sabíamos que llegábamos hasta acá al límite, al límite de discusión, ya de perder los papeles y bajábamos. Siempre llegábamos, jugábamos con fuego siempre, al límite. Hacíamos picos de polémica y nos bajábamos. Y me imagino que el punto que el señor Ricardo Palma, el director de Ray Belflau, en más de un momento le habrá dicho, cálmate muchacho, me imagino. Sí, yo creo que sí. Bueno, Gonzalo, a mí no... Ah, claro. Pero en ese momento sí se nos fue de las manos. Y la discusión se nos pasó a la vez. Claro, entonces, en ese momento, si él me hubiera dicho, ah, eres un tal porcuario. Claro, es normal. Pero sentí un poco como que soy tu jefe y yo te... Y no era, ¿me entiendes? Éramos cada cual con una opinión independiente. Yo sentí que en ese momento se perdió la independencia. Entonces le dije a Gonzalo, ya, me paré, me fui. Y a la noche estábamos haciendo dos bromas, ya había pasado. Ah, mira, qué bueno. No, yo le hice un fojo pelotón. Pero la gente no pensaba de eso. No, claro, no, pues. ¿Cuándo se vieron o se enteraron de que salieron en Mali? Nos matamos de rígis. Yo me maté de rígis. Sí. No pensé que iba a salir, te lo juro, nunca lo imaginé. Ajá. Pero... ¿No te dio un pudor, una vergüenza, nada? No, normal, es parte del show. No, no le... Pero en el canal lo molestaban, me imagino. Sí, pero normal. No, ese ya estábamos curtidos ya. Pero no volvimos a hacer radio porque le dije, mira, loco, la única forma de volver, le dije, y que tú públicamente me digas que te disculpas. De verdad, que difícilmente le ibas a salir a Gonzalo. Y dijo, no, así nada más. Pero Gonzalo en poco tiempo se dio cuenta también que... Y no se lo confesó a mí, sino que se lo confesó a unos amigos, los chicos de la radio. Ajá. Dijo, no, pedí el momento que Eric ya tenga su oportunidad en otro lado. Que posiblemente él ya esté para ir a otro lado. Yo también lo vi así. Y si no... Es como que la... El problema murió en su ley. Claro. O sea, el problema, nuestra relación en la radio murió en su ley. Llegó el momento que no me contradiga, Eric. No, no, en la radio, pero en ese caso en la radio, el programa había sido siempre así. Ajá. Y así murió. Exacto. Esa dupla, por lo menos en la radio, así murió. Sí, inolvidable. Entonces, yo después de eso, he estado sin hacer radio un año y medio, más o menos. Y ahora que la hago con Daniel, acá en CPN, Claro, CPN. Nos estamos entendiendo cada vez mejor con Daniel. Canal N. Ah, bueno, ahí ando, bueno. También. Qué bueno, qué bueno. Logros que estás obteniendo, producto de los que has podido lograr quemando etapas, ¿no? Y rápidamente. Eso es muy importante, ¿ah? Yo sí considero que hay que quemar etapas. Siempre he pensado... Por ejemplo, mira, una cosa, una infidencia. Yo empecé a redactar en El Bocón hace dos años. Ajá. Y empecé y no cobré un mango, y no cobraba, y no tenía ganas de ir a cobrarle. No tenía ganas de decirle al director, ¿sabes qué? Págame, soy Erick Osores, te vendo algo, tengo una imagen. Nada, yo estaba aprendiendo. Y hace siete meses, que me llamaron de otro diario, para escribir, ya me llamaron por una plata, entonces, ¡Ah, monstruo! Le dije a la gente de El Bocón, mira, me han llamado a este diario, y me estaban ofreciendo plata. Ya me estaban ofreciendo por escribir, me estaban ofreciendo pagarme. Creo que ya aprendí lo que tenía que aprender para escribir. Y de repente El Bocón me dijo, no, ¿sabes qué? Te ofrecemos tanto. ¡Ah, monstruo! Me quedo acá. ¡Qué bueno! Pero ya hoy... Pero me fui convencido de que no hay en etapa. Claro. O sea, lo empecé haciendo... ¡Qué bueno! Y todo el mundo me reclamaba. Me decía, ¿por qué no cobras? Y yo decía, no, porque estoy aprendiendo. O sea, no puedo cobrar porque me están dando la oportunidad de yo comenzar a familiarizarme con una columna de opinión y más adelante será con otra cosa. Y es una tarea pendiente para mí. Y más aún cuando estás haciendo lo que te gusta, es tu pasión, es tu vocación, y lo sientes así, ¿no? Pero fundamentalmente porque estaba aprendiendo. Entonces, dije, cuando me sienta realmente fuerte para decir, ¿sabes qué? Ahora mi pluma vale, ese día cobraré. Y ese día llegó y hoy, bueno, ya pues... Y ahora lo que estás aprendiendo también es hacer padre. ¡Claro! Ahí sí ando jalao. ¿Qué tal la experiencia? Ahí ando jalao, pero... ¿Qué tal la experiencia? No, la experiencia es extraordinaria. ¿Te amaneces? ¿Te levantas? No, no, no creas. No, yo no he hecho nada de eso. Nada. La mamá ha aguantado toda la carga. ¿Te consideras machista o no? Un poquito. Ah, ya, entonces ya ahora lo entiendo. No, pero no por eso, sino que, por ejemplo, me decía, cambia esto. Yo lo hacía mal. ¡Vale para acá, deja tú! Yo lo voy a hacer. Lo mismo que sea de servir la comida. Sí, sí, valiente, valiente. Esa misma estrategia. Pero, no, o sea, la admiración es para la madre de mi hijo, que es, wow, se ha hecho cargo de todo, de casi todo. Lo que sigue le digo, mira, no le va a faltar nada. Yo todo lo que pueda comprar, hacer, llevar, pagar, lo hago, lo voy a hacer. Y lo he hecho. Pero escríbemelo bien para ir a comprarlo. No, pero, no, y digo, pucha, ¿qué hace falta? ¿Quieres esto ya? Yo, por eso trabajo. O sea, yo soy súper inútil en todo, pero digo, ¿sabes qué? Por lo menos me va a fajar trabajando para que por lo menos, puedes decirte, ¿sabes qué? Tome y compre. Yo soy inútil, pero compre, o mando a traerlo, o contacto a una chica, qué sé yo. Pero lo disfruto a mi hijo de manera extraordinaria y a la madre le tengo una admiración que no podría describirla con palabras porque la he visto realmente amanecerse, estudiar. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hijo se llama Ignacio. Tu hijo, tu hijo, Ignacio. Mi hijo se llama Ignacio. Se parece a la madre, felizmente. Y no, pero la madre, no, yo estoy, estoy realmente agradecido a la vida porque la mamá que tiene mi hijo es fuera de lo común y aparte es una gran mujer, así que me he sacado la suerte. He tenido mucha suerte en la vida. Qué bueno, qué bueno. Erick, estamos finalizando. Preguntas con respuestas cortarpente con una o dos palabras. El Beco. Un líder, un gran periodista deportivo. Ignacio. El motor de mi vida. El Muni. El motor fuera de borda. Dios. Puedes utilizar dos o tres palabras. Existe y lo respeto. Existe y lo respeto y trato de no hacer mucho uso de su ayuda. O sea, a esta me quiero exprimir un poquito. Discúlpame. Por ejemplo, cuando pasa algo malo trato de decir adiós, ayúdeme. No, no. Trato de que sea solamente las veces que sea muy necesario. Que lo requieras. Muy, muy necesario. Decepcionalmente. Muy excepcionalmente porque no siento que sea una persona muy digna de su buena mano. así que muy pocas veces lo trato de invocar porque no me siento muy digno, digamos, de eso. Gonzalo Núñez. Un amigo. Eric Osores, profesor de la Martín. Fue una extraordinaria experiencia para mí. Yo quería pasar por esa experiencia. De alguna manera, quiero todavía lo poco que he aprendido, quiero plasmarlo a las nuevas generaciones. Es una tarea pendiente. Yo soy un convencido que en la vida lo que uno recibe, lo que uno aprende tiene que entregárselo a los que vienen después. Así que esa fue la oportunidad de entregarlo un poco a las nuevas generaciones. Eric, un gusto haberte conocido realmente. Habernos brindado tu tiempo, te agradecemos de verdad porque sabemos la labor agitada que tienes todos los días y felicitarte, felicitarte porque realizaste una labor que creo que muchos desean emular, sobre todo por la juventud y lo que estás realizando. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y esperemos, esperemos que alcances esa madurez que creo que estás logrando pero que sin darte cuenta lo vas a admitir poco a poco. Paso a paso todo. En la vida no es fácil, no es fácil. hay que sacrificarse muchísimo y yo siempre digo, yo siempre soñé con estar donde estoy y lo soñé siempre y no quedé en sueño, fui a pelear por ese sueño y hoy tengo otros sueños para más adelante y déjalo por hecho que yo voy a pelear por mis nuevos sueños y voy a ir a alcanzarlos y los voy a conseguir porque para mí eso es la vida, para mí la vida es pelear, la vida es esforzarse, prepararse e ir a buscar nuevos objetivos. Qué bueno, gracias por habernos dado esta entrevista. No, por favor, muchísimas gracias. Quiero desearles también una muy buena campaña este año, el que viene, que al canal también le vaya cada vez mejor, al programa, mis mejores deseos para eso también. Muy bien. Bien amigos, ha sido Erick Osores en esta oportunidad, conociendo un poquito de él a través de Perfil. Estuvo con ustedes Pablo Ramos Rivas, la próxima semana nos reencontramos con más de este su programa Perfil. ¡Gracias! 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 Majaaaah! Cuidado que viene gente que suave se mueve.